Bueno, María Sara, tenemos hoy a Anderson, pero antes hay que comentar un segundo solamente, señores, porque se nos iba a pasar. El tapón y el tráfico de la ciudad de Santo Domingo, el polígono central, en el día de hoy, que llegamos nosotras casi ahí mismo, de Achepa, aquí a Colorvisión. Pero esto está desde las tempranas horas de la tarde. O sea, hoy la ciudad colapsó completamente. Totalmente. Todas las avenidas, todas las calles. Pero peor que nunca. Peor que nunca. Y uno pensaba que como se había vencido lo del Marbete, se trataba de que había un registro. Y hoy, hace unas horas, nos dijeron que no era así. ¿Qué está sucediendo? ¿Qué pasó? No lo sabemos. Pero las autoridades, el INTRAN, la DGC, tienen que ponerse de acuerdo. Por favor. Y el tema de los semáforos inteligentes hay que resolverlo lo más pronto posible, porque es que, señores, en cuatro esquinas, una hora y diez minutos para avanzar. Para avanzar. Y cuando hay tapones de esa magnitud, que nunca, en doce años, que yo tengo viniendo a este canal, todas las noches, había encontrado ese nivel de estaponamiento, donde la gente tiene que coger las dos vías cuando son de doble vía. Ahí es cuando uno se da cuenta qué brutos son los semáforos de la ciudad de Santo Domingo. Porque tú tienes uno verde y el otro, entonces estás rojo. Cuando por fin tú logras cruzar, llegaste a la próxima equina rojo. O sea, una estupidez que no facilita el tránsito. Aparte de que, por supuesto, si está en la vía de la derecha, la gente que es la vía para doblar a la derecha, ahí no, ahí se ponen todos los que van a seguir derecho y entonces se entapona todavía más la ciudad. La educación vial, el problema de los semáforos que no son inteligentes y habrá que ver qué es lo que vamos a hacer, porque vamos a tener que irnos corriendo de aquí ya. Bueno.